Ven, une tu vida a Cristo Que siempre será tu amigo Y nunca fallará Hoy tu alma puede salvar Ven, si escuchas su llamado Con él vas a morar Acércate, brindale a Dios tu amor Alégrate, tu vida él va a transformar Siente, su espíritu sobre ti Entrégate, que vas a ser muy feliz Existe un gozo al hacer Te entregaste y de repente Te envuelve en sus caricias Su santo espíritu siente Es mi Señor Que oportuno Penetra en ti Salvándote así Y si te dice Serás mi siervo Con melodías Que encierras en tu pecho Y con llantos Invocas tus deseos Y con llantos Invocas tus deseos Y entre cada noche Sigue clamando Que existe un Dios De poder Que te da fortaleza Y te ayudará a vencer Que el que lo adore Que el que lo adore Y lo alabe Recibirá bendición Y así continuar Alabando al Señor Y entre cada noche Sigue clamando Que existe un Dios De poder Que te da fortaleza Y te ayudará a vencer Que el que lo adore Y lo alabe Recibirá bendición Y así continuar Alabando al Señor Ven al Señor Vamos a servirle Adiós Ven yo te invito Mi amigo A rendirle adoración Ven al Señor Es una experiencia Vamos a servirle Hermosa y divina Adiós Cuando sientes su presencia Y se agita el corazón Ven al Señor También da paz Vamos a servirle Al adorar Adiós Dios te envuelve En sus caricias En su espíritu Y su amor Ven al Señor No tengas miedo Vamos a servirle Mi Dios es bueno Adiós Acércate en confianza Recibe paz en tu alma Ven al Señor Ven al Señor Ven al Señor, vamos a servirle a Dios. Únete a tiempo de vida y así podrás disfrutar de la belleza del paraíso. Cuando Cristo vuelva estaremos a su lado cantando juntos. Ven al Señor, ven no te quedes, ya Cristo viene. A buscar los redimidos que junto a Él han vencido. Las tentaciones y los temores, para siempre hay libertad, amor y seguridad. Amén.